¿Dónde puede ir? Puede estar herido, pero no, no lo vi. Puede estar cansado, puede estar encadenado, quizás esté dormido, la sombra no lo vi. Amor, amor, que te pintas de cualquier color, tan profundo como el viento, tan alejado como el tiempo, y tan cierto como el sol. Amor, 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 si me escuchas y me puedes ver, no me cierres tu guarida. Dame un poco de tu vida, llena un poco de mi ser. ¿Dónde puede estar el amor que un día se llevó al mar? Cuando volverá, puede que no vuelva nunca más, quizás. Puede estar perdido, puede estar desfallecido, quizás esté sentado a la puerta del pasado. Amor, amor, que te pintas de cualquier color, tan profundo como el viento, tan alejado como el tiempo, y tan cierto como el sol. Amor, 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 si me escuchas y me puedes ver, no me cierres tu guarida. Llena un poco de mi vida, llena un poco de mi ser. Amor, amor, que te pintas de cualquier color, tan profundo como el viento, tan alejado como el tiempo, y tan cierto como el sol. Amor, amor, que te pintas de cualquier color, tan alejado como el viento, tan alejado como el sol. Amor, amor, que te pintas de cualquier color, tan alejado como el sol. ¡Señor! ¡Te ü薬, y tan alejado como el sol no. ¡Señor, y tan alejado como el sol. ¡Señor! ¡Señor, and revirtió! ¡A VIVI que te pintas de 2021! ¡Señor, y tan alejado, tan alejado como el sol! ¡Señor, tan alejado como el sol. ¡Señor, y tan alejado como el sol. ¡Señor que expects de cualquier�� blanco, de mar de comida食べ ningún lugar y c دinva-lajado como el sol. ¡Señor, te compokese! ¡Señor, te aswa! ¡Señor stepped allá! Gracias.